Mayor facilidad en el acceso a los créditos, planes de pago más flexibles de las deudas y mejores canales de comunicación. Son algunas de las herramientas que planea realizar el gobierno en el ICTEX con el fin de prestar un mejor servicio de los usuarios. La reforma que planea el gobierno en el ICTEX pretende básicamente modificar los sistemas de pago de las deudas, en especial dependiendo del progreso laboral de cada usuario. También creará más canales de comunicación entre la institución y los usuarios y además herramientas de acceso a créditos educativos. Los colombianos han mencionado que se requiere un ajuste para la forma como se aborda el plan de pagos de los estudiantes y los alivios a deudores que no han podido cumplir con las obligaciones, así como las condiciones mismas del crédito. Durante el 2018 el ICTEX benefició a 633 mil colombianos y concedió 35 mil nuevos créditos educativos, pero las quejas se centran en que las deudas o son impagables y duran mucho tiempo para pagar. Yo quedo debiendo ahorita 18 millones de pesos y ya acabé mi carrera y pues me faltan 6 años para terminar la de pagar. Querían tener más convenios o más programas que puedan ayudar a estas poblaciones que no tienen la manera de pagar una universidad, bueno, costosa. Para la Asociación de Usuarios de Préstamos Educativos en Colombia hay alrededor de 15 mil demandas de estudiantes en contra del ICTEX por diferentes irregularidades. El ICTEX le da un año de desgracia, pero ese año de desgracia como tal no existe. Es un año de desgracia porque ese año de desgracia, si el estudiante al año y un día se atrasa, le aplican todos los intereses. La idea de la reforma al ICTEX planteada por el presidente Duque es transformar esa entidad para responder a los desafíos actuales para beneficiar a los jóvenes de escasos recursos económicos con deudas livianas y pagables.